¿Qué tal? Buenos días. Pues en esta ocasión estamos con ustedes para darles las recomendaciones ahora que se acerca este periodo vacacional. Para las personas, papás, hijos que se quedan en casa, pues bueno, es importante que no perdamos de vista a nuestros niños, que estemos muy atentos cuando hagamos el proceso de cocción o de cocinar alguno de los alimentos, que no tengamos nuestro aparato de consumo, en este caso la estufa con la flama viva sin estarlo utilizando, que no estén niños cercanos. Si estamos utilizando alguna cacerola, algún sartén, pues que el mango este quede hacia la parte de adentro para evitar que si nuestros niños están jugando en el área de cocina, que idealmente no juegan en el área de cocina, evitar que se puedan vertir estas partes calientes y que puedan generarse algún tipo de quemadura. También es importante que a nuestros niños, a nuestros menores, estemos muy atentos que no jueguen con las conexiones de los aparatos eléctricos, los enchufes. Es muy importante que los protejas para que evitemos algún accidente. Esto con una carga o sobrecarga de energía eléctrica. Para las personas que desean salir de su hogar a algún destino turístico, pues es importante que revisen las condiciones físicas y mecánicas de sus vehículos, que no excedan la capacidad del peso de estos vehículos, los neumáticos, las cuestiones eléctricas. Si te topas en el camino con alguna tormenta, con alguna lluvia, pues resguárdate, ponte en un lugar seguro. No intentes por ningún motivo cruzar alguna avenida, alguna calle con algún nivel importante de agua, los cauces de los ríos, de los arroyos. Si estás en un destino turístico, por ejemplo, en alguna de nuestras playas, ya sea en la costa norte o en la costa sur de nuestro estado, pues bueno, que te mantengas protegido de los rayos del sol, que protejas tu piel con algún sombrero, alguna gorra, con algún bloqueador, que te estés hidratando en todo momento. Y para este periodo vacacional, pues no combinemos el alcohol con el volante. Es importante que mantengas comunicación directa con las autoridades correspondientes para que estemos monitoreando las condiciones climatológicas. Si tuvieras alguna emergencia, por favor, comunícate al 911.